Hola chicos que tal. Aquí les traigo el primer episodio de este nuevo fanfic. Este fanfic estará basado en los hechos que ocurrieron en la serie The Walking Dead, así que si no les gusta esta clase de crossover por favor no coloquen comentarios ofensivos. Sin nada más que decir comencemos. ¡Suscríbete al canal! Que Twilight se anima a hablar porque estaba muy emocionada. Amigas, les quiero decir algo muy importante. Gracias a unos objetos sumamente importantes he construido algo muy grande que en verdad cambiará el mundo. ¿Ah sí? ¿Y qué es? No te lo puedo decir. De hecho a ninguna. Solamente vayan a mi casa y se los mostraré. Pero solamente vengan ustedes. No inviten a nadie más y lamentablemente Spike tampoco verá por si acaso. Los espero esta tarde a las 5. Sean puntuales por favor. Dijo Twilight aún de emocionada por el gran día. Esa tarde en la casa de Twilight. Todas las chicas ya estaban reunidas en la casa. Twilight les muestra su laboratorio secreto que tenía debajo de su casa. No nos dijiste que tenías un laboratorio en tu casa. Lo siento, pero debo mantener mi privacidad y mis cosas bien ocultas. Por favor no le digan a nadie de este laboratorio. Tranquila, no le diremos nada a nadie. Un momento, ¿se puede saber qué es eso? Pregunta Rarity señalando una especie de teletransportador. Eso, es un teletransportador. Yo misma lo hice. Y eso era lo que quería enseñarles. Porque gracias a este artefacto nosotras seremos las primeras en ver cómo funciona este artefacto. Para eso tengo este sujeto de prueba. Dijo Twilight mostrando un maniquí. Entonces Twilight presiona unos botones y en ese momento el teletransportador se enciende. Por favor tienen que estar detrás de la barra amarilla que está en el suelo. Porque si la pasan, serán absorbidas. Llegó la hora de la verdad. Dijo Twilight colocando en posición el maniquí y lo suelta. Pero lamentablemente una cuerda sostiene a Twilight y ella empieza a ser absorbida por el portal. Rainbow Dash reacciona y le toma la mano para evitar ser absorbidas por el portal. Las demás hacen lo mismo, pero el portal desgraciadamente las absorbe a todas. Mientras que Spike miró muy aterrado y sale corriendo del lugar. Y justo en ese momento el teletransportador se apaga. Las chicas despiertan muy aturdidas. Estaban muy confundidas de lo que había pasado. Ese teletransportador tuyo casi nos mata al llevarnos a este lugar inhóspito. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero por qué? ¿En dónde estamos? Tengo una teoría de que caímos en otro mundo. O sea que mi teletransportador sí funcionó, pero hay que encontrar una forma de volver. Y respecto a tu pregunta, estamos en un hospital pero está abandonado. ¿Por qué hay un olor como a muerto? Este lugar me da una sensación horripilante. Será mejor que nos vayamos de aquí antes de que nos pase algo. Dijo Rarity mientras se tapaba la nariz. Pero en ese momento escuchan un sonido raro que provenía de una puerta. Ellas se ponen en posición de combate, pero quien ven en la puerta es a un hombre con una bata de hospital que parecía estar recién recuperándose de su herida de bala. Él estaba cojeando un poco por su herida. Señor, está usted bien. No parece estarlo. Dijo Sunset llamando la atención de aquel hombre. ¿Quién dijo eso? Dijo el hombre dándose la vuelta y ve a siete chicas hermosas de diversos colores. ¿Quiénes son ustedes? Pregunta el hombre muy asombrado. ¿Qué pasó aquí? Dijo Fluttersay haciendo que el hombre mire a sus alrededores y ve mucho desastre. Qué raro, oigan ustedes no han visto a un policía llamado Shane. Él es compañero mío y no estaba en esta habitación cuando recién desperté. Y por cierto yo también soy policía y mi nombre es Rick Grimes. Dijo Rick teniendo confianza de las chicas. ¿Dijiste que eres un policía? Ay, lo sentimos por estar en posición de combate, pensamos que eras un monstruo. Así, los modales. Mi nombre es Rainbow Dash, ellas son Twilight, Sunset, Pinkie Pie, Applejack, Fluttersay y Rarity. Es un gusto conocerte Rick Grimes. Dijo Rainbow Dash señalando a cada una de sus amigas, aunque Rick estaba muy confundido con los nombres. Hola a las 7. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Por qué ustedes son coloridas? Yo estoy de un color normal y corriente. Ustedes no son de por aquí. Dijo Rick aún de confundido. Lo que pasa es que, es que... Tendría que decir la verdad. Nosotras venimos de un mundo diferente a este, y despertamos en este hospital. Ya te dijimos sobre nosotras, ¿cuál es tu historia y cómo llegaste a este hospital? Pregunta Twilight queriendo saber respuestas. Yo soy el sheriff de este pueblo. Recuerdo que mi compañero Shane y yo perseguimos a un grupo de criminales y logramos matar a dos. Menos a uno que sobrevivió y me disparó en el hombro. Así que recuerdo que me llevaron al hospital y, no sé qué más pasó porque ahora despierto y estoy hablando con unas chicas coloridas en medio del hospital que por alguna extraña razón está abandonado. ¿Contentas? Dijo Rick recordando lo que pasó antes de su accidente. En verdad lo sentimos mucho, no sabíamos que tuviste un accidente. Dijo Sunset muy triste. No importa. Ahora debemos salir de este hospital e ir a mi casa a buscar a mi esposa y mi hijo. Ellos deben estar muy preocupados. Dijo Rick haciendo que todas empiecen a caminar los pasillos del hospital. Había una puerta a su derecha, guiaba a un pasillo pero las chicas y Rick se dan cuenta de que en el pasillo había una enfermera con las tripas afuera de su cuerpo y tenía marcas de mordeduras por todo su cuerpo. Sunset no pudo más y vomitó por la asquerosidad que vio. Sunset, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que eso que vimos es una enfermera con las tripas afuera. Es muy asqueroso y muy sádico. Aún sigo preguntándome qué pasó aquí. Dijo Sunset limpiándose su boca con papel higiénico. Tranquila, yo también me pregunto qué pasó aquí. Mejor salgamos por esa puerta que está allá. Dijo Rick señalando una puerta pero se dan cuenta de que estaba cerrado con llave. Maldita sea, debemos encontrar otra salida. Dijo Rick pero en ese momento la puerta parecía abrirse y se ven manos a través de la puerta y jalaban la puerta. Chicas, salgamos ahora. Dijo Rick haciendo que todas vayan a otro pasillo más vacío. ¿Qué era eso? ¿Eran manos? No puede ser, si se supone que no vimos a nadie aquí. Dijo Pinky Pai un poco asustada de lo que vio. Si lo sé, es raro. Un momento, esta puerta va al sótano. Podemos salir por allí. Dijo Rick abriendo la puerta y se ve que todo estaba oscuro. No quiero ir allí, me aterra la oscuridad. Dijo Fluttershy empezando a temblar. Rick prueba comprender el interruptor pero la luz no se encienden. Rayos, no hay electricidad. Ya sé, podemos usar estos fósforos que encontré en el pasillo. Dijo Rick encendiendo un fósforo y empiezan a bajar las escaleras. Pero en ese momento el fósforo se apaga provocando que Fluttershy se asuste. Tranquila, tengo más fósforos. Dijo Rick encendiendo otro fósforo. Rick logra llegar a la puerta y la abre, haciendo que los rayos del sol empiece a iluminar los ojos de todos. Ya por fin logran salir del hospital. Pero las chicas se asustan al ver cientos de cuerpos envueltos en bolsas y nylon. ¿Pero qué es esto? Hay cientos de cadáveres en todas partes. Miren allá. Es un hombre, pero parece que se está arrastrando. Dijo Pinkie Pie haciendo que Rick mire a aquel hombre que se estaba arrastrando. Yo iré, quédense aquí y griten si ven algo. Dijo Rick dirigiéndose hacia el hombre, pero Rick se tapa la nariz porque olía a muerto y el hombre mira fijamente a Rick mientras se estaba arrastrando medio cuerpo y levantaba su brazo. Rick quería ayudarle pero se da cuenta de que no podía porque se supone que ya estaba muerto. Así que vuelve con las chicas. No sé por qué pero ese hombre huele a muerto y aún así se mueve. Será mejor que vayamos a mi casa. Sí, buena idea. Andar en las calles ya me está dando una sensación rara. Dijo Rarity un poco asustada. Mi casa está a unas cuantas calles de aquí, veo que tendremos que ir a pie porque los autos están quemados y algunos no sirven. Dijo Rick empezando a caminar. Ya llevaban tres calles caminando sin encontrarse con ninguna persona. Eso le parecía extraño a todas incluyendo a Rick. Pero en ese momento Rick cae por culpa del dolor que sentía en su hombro. ¿Te ayudo? No estás bien. No, no, gracias. Puedo levantarme yo solo y no quiero que ustedes tengan que gastar sus energías mientras me ayudan. Dijo Rick ya logrando pararse por completo. Hasta que en ese momento logran llegar a la casa de Rick. Mi casa. Oigan, Lori, Carl, ya regresé. Decía Rick mientras entraba a la casa. Revisó cada cuarto y cada centímetro de su casa y no encontró a nadie. Ya sintiéndose una vez más solo, va a la calle y se sienta. Las chicas empiezan a sentir pena por él. En verdad lo sentimos mucho, no sé cómo es perder a un ser querido. ¿Por qué dices eso? Mi familia no está muerta. Debemos ir a Atlanta, quizás deben estar allá. Pero por el momento descansaremos. Dijo Rick muy cansado. En ese momento las chicas ven a alguien en la calle, pero parecía estar cojeando. Ey, oye tú, por favor ayúdanos, estamos desamparadas aquí y no sabemos a dónde ir. Dijo Twilight mientras se acercaba a aquel hombre. Las chicas hacen lo mismo. Pero cuando Rainbow Dash se da la vuelta para ver a Rick, se da cuenta de que un muchacho lo golpea y lo desmaya. Han golpeado a Rick. Dijo Rainbow Dash haciendo que las chicas se dieran la vuelta para detener a aquel muchacho. Pero cuando lo iban a hacer, escuchan un disparo. Las chicas se voltean y ven a un hombre dispararle a aquel hombre que estaba cojeando. Ustedes siete, no le hagan daño a mi hijo. Por favor. ¿Y ese hombre que estaba sentado era su amigo? En verdad lo siento mucho. Lo llevaremos adentro de la casa para poder ver si está bien. ¿En serio este pequeñajo es tu hijo? Pues edúcalo bien porque no puede golpear a todo aquel que esté sentado mientras está pensando. Ya te dije que lo siento, pero nosotros dos debemos estar seguros. ¿Y por qué le disparaste a aquel hombre? No tiene sentido. Porque este hombre no era un hombre. Mejor entremos y les cuento la verdad cuando su amigo despierte. Ya anochecía, Rick logra despertarse y se da cuenta de que estaban dentro de su casa. ¿Qué pasó? Pregunta Rick tocándose la cabeza por el gran golpe que le dio el muchacho. Ese muchacho de allá te dio un buen golpe en la cabeza provocando que te desmayaras. Pero ahora que te despertaste le diremos a Morgan. ¿Quién es Morgan? Soy yo. Aprovecharé de hablar con ustedes. Pero antes, ¿las han mordido? ¿Y a ti también? No, claro que no. ¿Quién nos morderá? Pues no tenemos mordeduras. Pues que yo sepa no tengo mordeduras porque no nos cruzamos con nadie. A ver, a ver, analizando cuerpo. No mordeduras en la cabeza, no mordeduras en los brazos, ni piernas, ni cadera, ni cuello. No, no tengo mordeduras. Dijo Pinky Paíno dejando de sonreír. ¿Por qué mordeduras? No han mordido a nadie. ¿De qué estás hablando? Pregunta Rick muy confundido. Lo que pasa es que no puedo tener a nadie con mordeduras. Porque así te convertirás en uno de ellos. ¿Ellos? ¿Quién es ellos? Los caminantes. Son muertos vivientes que atacan a la gente. Si te muerden, no tienes salvación. Primero sentirás fiebre en unas horas, luego de poco mueres. Pero no del todo muertos. Por favor créanme, lo sé. Hace una semana a mi esposa la mordieron, pensé que con hielo su fiebre bajaría. Pero no pasó y murió. Al día siguiente, ella se levantó de esa misma cama en donde durmió Rick. Sus ojos estaban mirándome fijamente, quise dispararle pero no pude. Tuve que alejarla de aquí. Dijo Morgan con algunas lágrimas y se limpia. Eso debió ser duro, perder a alguien de esa forma. Pero si quieren ustedes dos pueden ayudarme. Estoy buscando a mi esposa y mi hijo. Tengo una teoría de que pueden estar en Atlanta. Dijo Rick muy preocupado. Lo siento mucho Rick, pero mi hogar es aquí y aparte no pienso poner en riesgo a mi hijo. Pero gracias por la oferta. Y por cierto, ¿quiénes son tus amigas? Ellas estaban acercándose a uno de esos caminantes. Agradezcan que vine porque si no hubiera estado allí ya estarían muertas y se hubieran transformado en uno de ellos. Mi nombre es Twilight. Ellas son Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy, Rarity y Sunset. Un gusto conocer a los dos. Y perdónanos por acercarnos a ese caminante o como le dices, es que no teníamos idea de que era un muerto viviente. ¿Por qué sus nombres son así? Creo que ustedes no son de por aquí. Ya me di cuenta de hace rato porque ustedes son de diversos colores. Y respecto a lo que dijiste de su error, al menos ya aprendieron la lección de no acercarse a ninguno de esos caminantes. Dijo Morgan muy feliz. Pero en ese momento se escuchaba la alarma de un auto. ¿Pero qué pasa afuera? Pregunta Rick queriendo mirar afuera. Entonces Morgan mira por una de las ventanas para ver qué ocurría. Solo es el mismo auto que suena cada día. Mierda, hay más caminantes afuera. Creo que el disparo debió llamar la atención de todos a su alrededor. ¿Era necesario decir una mala palabra? Eso no está bien. Escúchame Sunset, cuando crezcas vas a decir igual palabrotas. Todos los adultos lo decimos y créame que lo harán. Ay no puede ser. Dijo Morgan muy aterrado al ver por la ventana, había una mujer con una bata blanca que andaba cojeando con los demás caminantes. Es mi esposa, no creí que la volvería a ver. Mi hijo y yo vamos a dormir. Les recomiendo hacer lo mismo pero donde dormirán es su problema. No mío. Así que buenas noches. Y por cierto esta noche están a salvo porque los caminantes no saben abrir puertas. Ese pero solo no hagan ruido porque eso los atrae. Dijo Morgan mientras se preparaban para dormir. Yo por mientras vigilaré. Ustedes duerman por mientras. Dijo Rick mientras vigilaba por la ventana. Las chicas duermen en cuartos separados aunque lo malo es que debían compartir habitaciones. Hasta que decidieron ponerse de acuerdo. Pinkie Pie compartiría habitación con Fluttershy, Applejack con Rarity, Sunset con Twilight y Rainbow Dash. Tuvo suerte porque se quedó sola. Al día siguiente. Los primeros en despertar eran Morgan y Rick. Luego las chicas también despiertan. Debemos ir a la estación de policía. Allí encontraré mis armas y un vehículo para llegar a salvo a Atlanta. Dijo Rick mientras tomaba un cuchillo de la cocina y le ofrece uno a Sunset. No gracias, no necesitamos armas para defendernos. Nosotras tenemos magia. Pero por favor no le digas a nadie. Dijo Sunset confundiendo a Rick. Bueno, si dices que tienes magia, quiero verlo cuando lleguemos a la estación de policía. Y espero encontrar un uniforme porque no puedo andar con esta bata de hospital en dirección a Atlanta. Dijo Rick y todos salen. En su camino se encuentran con dos caminantes. Morgan y Rick los matan pero Rick le daba en el cuerpo hasta que lo mata cuando le da en la cabeza. Se me olvidó decirte que su punto débil es la cabeza. Es una forma rápida de matarlos porque si le das en otras partes del cuerpo, no los matarás. Dijo Morgan haciendo un aviso. Gracias por avisarme recién cuando ya me di cuenta. Dijo Rick sacando el cuchillo de la cabeza del caminante. Aunque las chicas les dio un poco de esgrima ver a los caminantes, en especial por su olor. Sunset no podía más y vomita otra vez. ¿En serio, otra vez vomitaste? Y eso que tus amigas pueden soportar el olor. Dijo Rick no creyendo al ver a Sunset vomitar. Es que no me gustan los fuertes olores y este ya me llegó hasta el alma. Por favor perdón. Pero trataré de acostumbrarme. Dijo Sunset mientras se limpiaba la boca con papel higiénico. No importa porque ya llegamos. Dijo Rick señalando la estación de policía. Cuando entran, no había nadie y lo malo es que en la armería no había armas. Maldición, seguramente los saqueadores debieron llevarse las armas. Pero tengo un par de armas en mi casillero personal. Dijo Rick entrando a su oficina y ve que en su casillero había una metralleta y una pistola calibre 50. ¡Qué bien! Ahora si me disculpan iré a bañarme. Dijo Rick entrando a las duchas y se pone a bañar con agua caliente. Creo que nosotras también deberíamos bañarnos, aprovechando que hay agua y en especial caliente. Allí está el baño de chicas. Tiene razón. Aprovechemos de bañarnos antes de que Rick, Morgan y su hijo terminen de bañarse. Y así, las chicas entran al baño de mujeres y empiezan a bañarse con agua caliente. Ya ha pasado unos minutos de limpieza y relajación, las chicas son las primeras en vestirse. Luego salen del baño, y luego ven a Rick salir con un traje de policía. Ahora que tenemos todo, vamos a ver si hay algún vehículo. Dijo Rick saliendo a los estacionamientos. Pero desgraciadamente no habían coches. Y los autos de policías estaban destruidos. Maldita sea, hijos de perras. Esos saqueadores se llevaron todo de la estación y aparte quemaron los autos. Dijo Rick muy enfadado. Tranquilo. Encontraremos otro coche para llegar a Atlanta. Aparte con el ruido que metiste llamaste la atención de alguien. Dijo Morgan señalando a un caminante detrás de unas rejas que rodeaban la estación. No puede ser, es uno de mis compañeros. Yo no pienso matarlo. Ustedes dijeron que tenían magia, así que pruébenlo y les creeré. Dijo Rick mientras se cruzaba de brazos. Está bien, tú lo pediste. Dijo Appel Jack agarrando un coche de policía quemado y se lo arroja al caminante matándolo por aplastamiento. Vaya, al menos sé que Appel Jack tiene super fuerza. En el camino seguramente me mostrarán sus poderes. Dijo Rick muy impresionado. Y tú Morgan, ¿estás seguro que no quieres ir con nosotros a Atlanta? No gracias, este pueblo es mi hogar. Pero lo que sí puedo hacer es desearle suerte. Rick, suerte con encontrar a tu esposa y tu hijo. Y ustedes chicas, cuídense entre ustedes y no dejen ser mordidas. Eso fue muy amable de tu parte. Tú también suerte y cuida a ese pequeño tuyo. Muchas gracias. Pero antes de que se vayan, Rick, en caso de que yo cambie de opinión, necesitaremos comunicarnos a través de estos walkie talkies y me dices qué pasa en Atlanta para así ir allá. Dijo Morgan pasándole a Rick un walkie talkie. Bien, te mantendré informado. Adiós y gracias. Dijo Rick y todas empiezan a caminar. Ya llevaban caminando unas dos horas por la carretera principal y ya se habían alejado del pueblo. Hasta que en ese momento alcanzan a ver una especie de granja. ¿De dónde venimos? Yo también tengo una granja. Mi abuela y mis hermanos deben extrañarme mucho. Dijo Applejack poniéndose triste. Sé lo que sientes. Pero te aseguro que ellos están a salvo porque creo que en tu mundo no hay caminantes. Espero que mi familia estén bien. Pero llegaremos más rápido en estos caballos. Dijo Rick señalando unos caballos. Que bien, al menos hay animales en este mundo hostil. Dijo Fluttershy muy feliz mientras acariciaba a un caballo. Vaya que a Fluttershy le gustan los animales como puedo ver. Pues vamos a montarlos y llegaremos a Atlanta. Y cuando lleguemos voy a tratar de comunicarme con los policías de la ciudad a través del walkie-talkie. Dijo Rick y luego todas se suben a los caballos y empiezan a andar. Luego de un par de horas aparece un cartel diciendo bienvenidos a Atlanta. Logramos llegar. Dijo Rick muy feliz. Así que los ocho logran entrar a la ciudad, pero las chicas estaban confundidas porque las calles estaban vacías. Qué raro, ¿dónde estarán los caminantes? No lo sé, pero trataré de comunicarme con los policías. Aquí Rick Grimes hablando con la policía de Atlanta. ¿Alguien me escucha? Preguntaba Rick mientras trataba de comunicarse. En las afueras de Atlanta, un grupo escucha su transmisión. Aquí Rick hablando con la policía de Atlanta. ¿Me escuchan? Nos dirigimos al centro de la ciudad. Decía la voz de Rick. Pero el grupo se asusta al escucharlo. No puede ser, se dirige hacia una trampa. Dijo Lori, la esposa de Rick. Mientras de vuelta con el grupo de Rick. Pinky mira en el cielo y parece ver un helicóptero. ¿Soy yo o estoy viendo un helicóptero? Ojalá no esté loca. Dijo Pinky Pai haciendo que Rick mire hacia un edificio y gracias por el reflejo de las ventanas logra ver el helicóptero. Si lo vi. Vayamos a llamar su atención. Dijo Rick muy feliz pero cuando doblan en la esquina, se encuentran con cientos de caminantes agrupados. No puede ser, todas atrás. Dijo Rick muy asustado pero cuando dan la vuelta, también habían caminantes por atrás. Nos tienen rodeados, ¿qué hacemos? No quiero morir. Rick intentaba encontrar una salida y ve un tanque. Tendremos que bajarnos de los caballos y correr hacia el tanque. Nos esconderemos abajo del tanque. Dijo Rick y todas hacen caso y corren hacia el tanque. Pero cuando Fluttershy se da la vuelta, se horroriza al ver que los caballos estaban siendo devorados y destripados por los caminantes. No puede ser, están devorando a los caballos. Creo que voy a vomitar. No, no vómitos por ahora. Tenemos que meternos dentro del tanque. Dijo Rick y logra encontrar una escotilla. Las chicas y Rick logran llegar y se esconden dentro del tanque no sin antes matar a un caminante que estaba dentro. Pero ya estamos a salvo, eso es bueno. Dijo Rick respirando aliviadamente. ¿A salvo dices? Acaban de destripar a unos caballos en frente de nuestras caras y nosotras casi llegamos al borde de la muerte. Pero si no nos matan los caminantes, nos matará el hambre. Dijo Rarity con algunas lágrimas por el horror que sintió. Lo siento por traerlas aquí, es que era una única vía de escape. Dijo Rick ya no sintiéndose a salvo. Pero en ese momento escuchan que la radio empieza a haber estática y se escucha una voz. ¿Ale idiotas? Si están escuchando esto es porque están a salvo. Puedo sacarlos de allí pero a cambio deberán ayudarme también. Puedo sacarlos? Puedo sacarlos de allí dejamos otra vez. Gracias.